Bueno, muy buenos días a todos. Voy a daros cuenta de lo tratado en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana. Por parte de la Consejería de Fomento ha solicitado y así se ha aprobado el gasto plurianual de la inversión derivada de la ejecución del proyecto de obras del nuevo pabellón deportivo José Ramón López Díaz Flor. El importe total de la actuación asciende a 7.871.996,36 euros y se enmarca dentro del eje estratégico de equipamiento de infraestructuras básicas. También, asimismo, la misma Consejería ha solicitado y así se ha acordado aprobar el gasto plurianual para las obras de construcción de la pasarela peatonal en Barriada Miramar sobre la Nacional 352, el nuevo acceso a la playa. Se ha aprobado por un importe de 1.760.010,21 euros. También se enmarca dentro del eje estratégico de barriadas. Gracias. Por parte de la Consejería de Medio Ambiente se ha dado cuenta del informe de necesidad para la contratación de la redacción del proyecto para actuaciones de mejora en la accesibilidad en diversas playas de la ciudad de Ceuta, concretamente en tres playas, Playa de la Almadraba, Playa Juan XXIII y Playa del Calamoscarro. En cuanto a la Playa de la Almadraba, se trata de mejorar los accesos con plataforma y barandillas de madera tratada y desvío de galería de pluviales existente mediante conducción circular de sección equivalente a la existente. En cuanto a la Playa de Juan XXIII, saben que durante las temporadas de invierno queda comprometida la integridad de esa playa y imposibilita durante el invierno el uso de la playa para los que la usan en esta temporada de invierno. Y entonces, como solución, se ha planteado la construcción de plataformas y barandillas de madera tratadas con los apoyos hincados en la arena, de modo que se evite el proceso de socavación que sufren los temporales que provocan, como muchos de nosotros hemos podido ver, el típico escalón ese en la misma playa, en la arena de la playa. En la playa de Calamoscarro es básicamente la misma solución, puesto que el problema es básicamente el mismo, también provoca un escalón en la arena de la misma playa. Y, por tanto, se ha aprobado este informe de necesidad, que pasará a ser una encomienda de gestión como forma más rápida para lograr los objetivos que se han propuesto. y con esto doy por finalizado lo tratado en el Consejo de Gobierno y me pongo a su disposición para lo que precisen. El último, ¿qué precio tiene el final en la agenda? Vamos a ver, un segundito, porque es que lo último, como fue un asunto de urgencia, pues me lo han dado en el último momento. Bueno, lo que se ha aprobado es el informe de necesidad para la contratación de la redacción del proyecto. Sé que al consejero de Fomento no le gusta dar plazos, pero ¿tiene plazos para la pasada de la peatral de Miramar y del proyecto deportivo? ¿Para cómo sería una realidad? No es que al consejero de Fomento no le guste dar plazos, sino a ninguno de los consejeros nos ha gustado dar plazos. Probablemente, sobre todo, los que iniciamos nuestra vida política en esta legislatura, porque creíamos que era necesario y, además, conveniente dar plazos, pero luego la cruda realidad no se enfrenta con que los plazos que habíamos previsto, pues no son los adecuados. Con lo cual, desde luego, es un proyecto que viene ya de muy antiguo, de inicio de legislatura. Estamos con dos años y medio ya de legislatura y todavía estamos en este momento. Evidentemente, es algo que pretendemos terminar. antes de la temporada de baño del año que viene, si es posible y, si no, pues se alargará un poco más en el tiempo. Pero, desde luego, consideramos que estos accesos, tanto el tema de las playas como el acceso a Miramar, a la pasarela, esté finalizado un poco antes del verano del año que viene. Dice que, bueno, en los dos casos, son los gastos plurianuales. ¿Para qué anualidades están con el plan? 17 y 18. Concretamente, me van a permitir, miren. 17, 18 y 19. 17 y 18 por importe. El 17 de 628.000, algo más de 628.000 euros, les doy cifras redondas. En el 18, 3.011.000 y, en el 19, 4.231.000. Son cifras redondas. 17, 18 y 19. Bueno, hay un punto del orden del día, perdón, del orden del día, una propuesta, no sé si propuesta o interpelación para la próxima semana, que tenemos tres plenos. La valoración que hemos dado en el Consejo de Gobierno, bueno, pues que esa concentración tiene su sentido en cuanto a la sensación y a la realidad que hay en la ciudad. Eso es innegable y no lo vamos a negar. Pero también queremos dejar manifiesto que este Gobierno no ha dejado de trabajar para mejorar tanto el comercio como la accesibilidad en la frontera, que parece ser el principio y fin de muchos de los problemas que tiene el comercio en este momento. No hemos dejado de trabajar de la mano de la delegación de Gobierno en los asuntos que competen a los dos para tratar de mejorar esa situación. Si la concentración es simplemente para mostrar el descontento por la situación, desde luego, bueno, pues la aceptamos tal y como es. Si es para mostrar el descontento por la labor y la gestión que estamos haciendo o la no gestión que estamos haciendo, que parece ser que era algo muy parecido el lema de la concentración, pues entonces no podemos estar más en desacuerdo porque no es verdad. Estamos trabajando y mucho en ello. Pero a veces las soluciones no son tan fáciles porque soluciones fáciles para problemas complicados ya sabemos quién las propone. Desde luego no este Gobierno. Cuando ellos decían, había una frase así como que no sabían dónde se perdían. Ellos hablaban de que perdían una serie de bebidas, al ministro Cuadorrino, a ustedes, tal. Entonces, decían algo así como en esa cadena, que es la don falla, que no se enteran ustedes de lo que ellos piden o ellos expresan más. ¿Ante esto usted qué dice? No, nosotros nos enteramos muy bien de lo que piden. Lo que pasa es que a veces lo que piden es absolutamente inviable, completamente inviable. Algunos de los puntos del manifiesto de los empresarios y la Cámara de Comercio y la concentración de empresarios de lo que piden como solución a la frontera. Por ejemplo, abierta 24 horas, libre paso, de coches, de mercancías, de esto, de peatón y tal. Todo ese tipo. Eso es absolutamente, no solamente inviable, sino que sería hasta nocivo para el futuro de Ceuta. Entonces, en eso sí que estamos en desacuerdo. O sea, no es que se pierda, haya una solución de continuidad, un eslabón en el que se pierden esas demandas. Es que esas demandas son de todo punto imposibles. Porque, además, consideramos que algunas de ellas serían hasta nocivas para la ciudad. Pues, por ejemplo, imagínese abierto 24 horas el paso del Tarajal 2, que es una de las demandas, para libre paso de mercancía. Pues, entonces, en lugar de bultos, no sé qué cantidad de bultos podrán pasar diariamente, multiplíquelo usted por las 24 horas. Porque, desde luego, a mayor oferta, de luego, se va a producir una mayor demanda. Porque, no olvidemos algo, el país que está en el otro lado, Marruecos, la capacidad de demanda que tiene de esto es infinita, es insaciable. Hay que tener en cuenta eso. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Tiene alguna de las situaciones del Gobierno sobre la denuncia que ha presentado en el de este concierto de la Consejería de Fernando Arrano con la organización que le ha dado en el Consejo de Gobierno? SEÑOR PRESIDENTE. No, no hemos tratado este tema en el Consejo de Gobierno, pero, en cualquier caso, en este aspecto el Gobierno siempre repite lo mismo. Y es que cualquier tema que esté judicializado esperaremos a que se pronuncie la autoridad judicial. Es decir, no vamos a cometer la temeridad de dar una opinión o de hacer un manifiesto o posicionarnos cuando, a lo mejor, después la autoridad judicial tiene un criterio distinto. Ojo, sea a favor o en contra o medio pensionista, en ninguno de los casos. En este caso es por un consejero, pero podría ser por cualquier otro. Es una norma que nos hemos marcado, incluso para la de este tipo. Cualquier tema que se judicialice no vamos a entrar en valoraciones. Hay temas judicializados de muchísima importancia que nunca hemos tratado ni hemos valorado ni hemos hecho ningún manifiesto ni ningún posicionamiento oficial del Gobierno. Dejemos a la justicia, además, en este tema, precisamente, estamos todavía en un paso muy inicial de todo lo que sería un procedimiento. Entonces, vamos a esperar a cómo se desarrollan los acontecimientos y a partir de ahí habrá que hacer las valoraciones. Pero, en cualquier caso, lo que sí es incólume es el respeto a la justicia y a todas las decisiones que tome. Eso vaya por adelantado. Nada más. Pues, muy buen fin de semana a todos y muchas gracias. Ay, perdón, perdón. Perdón. Sin manifestar, porque además es que se me olvidaba un tanto yo de papeles, discúlpenme. Manifestar el profundo dolor y la condena por el asesinato de las tres personas que se produjo ayer en un pueblo de la provincia de Teruel. Nuestra solidaridad, condolencia y, en fin, calor tanto a los compañeros de las víctimas como a los familiares, por supuesto, por encima de todos los familiares. Y congratularnos porque la Guardia Civil ha demostrado su eficacia al detener al presunto autor en cuestión de horas. Nos hemos manifestado con el minuto de silencio al que hemos asistido la presidenta occidental, yo mismo y la policía local, en fin, todo lo que compete al ácido autónoma. Y queremos hacerlo aquí públicamente, lo hago en nombre del Gobierno y disculparme que se me haya pasado. Muchas gracias.